Música De cara a las próximas elecciones electorales que se avecinen en nuestro país este noviembre 2021, existe cierto temor en la población y en los principales líderes políticos de oposición sobre la situación electoral, el temor de los grupos de paramilitar, el temor del acoso, de la incineración, el cerco policial constante a los principales líderes políticos. La sedio de la Policía Nacional que hemos tenido en previas reuniones que hemos realizado aquí en esta sede departamental, ha generado miedo en los miembros de las juntas directivas de municipales, en los afiliados, en los simpatizantes, y eso ha creado una situación bastante desfavorable para hacer el trabajo que nos corresponde como partido, hoy como Alianza Ciudadana, en el territorio. El partido liberal constitucionalista está trabajando con su base para este próximo proceso electoral y esperamos que en este proceso electoral que se desine se presten las condiciones para que el pueblo se manifieste como lo manifiesta la ley electoral. que ya el año pasado se trataron de hacer dos reuniones y se nos hicieron. Ya en una de ellas creo que fue tal vez por confusión que la policía vino a cerrarme aquí pues la casa prácticamente para que ningún miembro del partido viniera a la reunión. Incluso pues la misma ley electoral permite que los partidos políticos se reúnan y tengan en sus actividades, así como también por los encarcelamientos que han sido previstos muchos de nuestros líderes en varios municipios. La gente ya no quiere vivir en una situación en el país donde no se ha superado una crisis sociopolítica que si vamos a ir a una campaña electoral, la misma palabra te lo dice, tiene que haber cierto grado de apertura. No, aquí la campaña ya está hecha desde el 2018, el grito de abril sigue persistiendo en todo el espíritu de los nicaragüenses. Va a ser el de los años el más difícil, ni siquiera en el 89 fue tan difícil como lo es en este año porque por la cantidad de paramilitares que hay, que prácticamente vas a ir con un NACA en la espalda para ir a votar y para tratar de defender el voto. Nosotros como unidad nos estamos preparando para unas eventuales elecciones. No significa que vamos a llegar hasta el final del proceso porque no sabemos todavía si este hombre va a dar las condiciones que necesitamos para enfrentar el proceso electoral. Desde la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Ragún Rodríguez.